El folclorista Cantalicio Luna dio la luz en la provincia de Buenos Aires a los 18 años. La madrugada en que llegó de Santiago del Estero, donde había nacido, claro, vio la luz, pero hubo una luz que había ahí, porque evidentemente se dice ver la luz, así que verán que haces estos sabores que te estudian, ajajaja. Cantalicio de joven usó poseer arriero, pero después se olvidó. También quiso vender botas de potro, pero no vendió ninguna porque los potros suelen andar descalzos. En la guerra contra los indios, durante la conquista del desierto, Cantalicio recorrió los fortines con su guitarra, cantando, distrayendo a la tropa. Esto le valió el agradecimiento de los indios. Cantalicio es el autor de El Explicado, un gato en el que aclara, en un lenguaje accesible, el significado de algunos términos criollos. De lo que usted interpreta la nominación justamente, de Cantalicio, Luna, El Explicado. ¿Se acaba? ¿Se acaba? ¡Prime! 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 Para no tener que grabar las, las, las que acabo de explicar. Para bailar, para bailar, para bailar, para bailar. Para bailar, para, 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 para. Elegante ha de vestir el cantor de serenatas. Elegante ha de vestir el cantor de serenatas. Debe cubrirse las patas con un buen par de calzado de fibra de cáñamo con forma de saltaña. Muy común entre la gente de recursos muy modestos o de baja condición. Pau, pa, 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 pa. Conocemos de hace rato el gato con relaciones. Gato con relaciones. Gato con inspiraciones. Prima. Segunda ahora, pedazo de... Segunda. El caballo en su corraba. En su chinguero, el chancho. El caballo en su corraba. En su chinguero, el chancho. En su nido, el chancho. Y el paisano en su especie de choza alejada del poblado con paredes o sin ellas y que puede preservar del interperie lo que sea menester. ¡Hincho! ¡Cabaña! ¡El paisano ha de vivir! ¡En su loft! ¡Lo que acabo de definir! ¡A la vera del fogo! ¡Qué malda paisana! ¡A la vera del fogo! ¡Ay, qué verdad paisana! ¡Venta cachiguitas ya! ¡Venta vino! Pasteles de masa que se fríen o se hornean Y que tienen un relleno de carne picada Condimentos, aceitunas y morrón ¡Pastelitos dulces! ¡No, no, no! ¡Son ravioles! ¡No, no, no! ¡Son panquillas! ¡Con el maquillaje de carne! ¡Canelones! ¡Pau, pa, 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 pa. Pau, pa, 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 che, pa, 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 no dialogan, pa, 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 hay gente acá, pa, pa, huija, alguna, al lado de ahora, eh, brimari. Conocenos de hace rato, el entro congelación, en brimari, en brimari, en brimari.